Estoy en el centro donde marca, pero... A ver, vengan todos, ya que acaben de hacer lo que están haciendo. Aquí no se activa. ¿Qué hay que hacer? Llave de la mina, X, no me da X. ¿Qué pedo con lo de arriba, güey? Es una canaraña. Son como unos dedos, ¿ya vieron, güey? No, abajo, aquí, aquí hay como tres dedos. Está la llave, ¿no? Es como tres dedos y un llavero. Ahí encontré agua, agua. Voy a ver esa madre. Ya deberías poder entrar en la mina. No hay nada entre Sledge y tú. Y ya estamos un paso más cerca de la cámara. Creo en ti. Ok. Bueno. Creen en mí. No dijo ustedes, dijo mí. O sea, yo... No... Creen ustedes. Ahora hay que entrar. Vamos a poder rescatar el Claptrap, ¿no? Si lo encontramos. A ver, vamos a rescatar el Claptrap. Yo lo digo. Escuchaba por acá el güey. Acá es el inicio de la misión. Ay, no despejamos este lado, cabrones. Vamos. ¡Vamos, Cora de vos! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No puedo llegar a las voces. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.